muy buenas noches a toda mi gente el calentón de herrera señores con su nueva temporada señor aquí estamos señores como siempre llevando contenido picante el calentón viene picante señores señores el pasado jueves hicimos una critica constructiva a los algunos artistas del El Género Humano de Herrera, donde dijimos que algunos no estaban trabajando, no tenían tema. Entonces mencionamos a nuestro amigo querido, Geofreco. Realmente me estoy retratando, Geofreco está trabajando, señores. Tiene varios temas ya hechos en su plataforma digital, en su Instagram, en todas las redes sociales de él. Y yo no había, ¿cómo le digo? No había investigado, no había chequeado internet. Y dije lo que dije, pero queremos, el Calentón de Herrera, una persona responsable que si dice algo, que sabe que está mal, tenemos que retratarnos en la cámara para decirle que sí, que está trabajando. Geofreco está todo, está trabajando. Deseamos mucho éxito, que siga trabajando. Además, Geofreco de uno de los que más trabaja en el movimiento, y es verdad. Grava, trabaja, se va para San Juan, se va para San Pedro, se va para Santiago. Donde es un talento que él sepa que está, él coge para allá y hace una colaboración. Geofreco es el que hace más colaboraciones de género urbano de Herrera en estos momentos. Así que Geofreco, ya tú sabes, tira para adelante. Señores, en otro orden, vamos a recibir con un fuerte aplauso, señores, a un joven que tiene desde el ochenta ya, del ochenta. Viene de énfasis de esa gente, de Condor Roche y Norad, altita todavía, Chelo Chá, Nico, ayúdame, ayúdame, ¿qué más? Y la primera generación. La primera generación es del movimiento de Herrera. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a... Faraón. ¡Faraón! Un aplauso, señores. Bienvenido, Faraón, al calentón de Herrera. Faraón, yo te invité hace mucho y nunca quisiste venir. Todavía está el reconocimiento que te hice por ahí guardado. El tiempo de Dios es perfecto, líder. Usted sabe, siempre agradecido con Dios, no habíamos pasado por aquí porque no teníamos material de qué hablar, pero ya estamos ready. No, pero yo públicamente, señores, públicamente, le voy a hacer una propuesta al Fara. Si usted quiere, todos los jueves, un jueves sí, un jueves no, usted tiene su asiento ahí. Usted es el que sabe si quiere venir. Claro, claro. Cada jueves sí, un jueves no, estamos aquí sentados. Positivo. Usted es el que sabe. Me gusta la idea, sí, estamos positivos a eso. Usted sabe, también quiero aprovechar el momento para agradecerle a usted mismo, que es una de las personas que más le aportan al movimiento, en Herrera, y siempre está trabajando en pro a la juventud y en pro al movimiento. Y estamos ready. Lo que usted dice, eso es, porque al final usted es un trabajador incansable, y yo eso es lo que veo, me entiendo. Soy un visionario de la música y me gusta la visión que tú tienes. Claro, eso, señores, pues vamos a recibir, señores, a un talento urbano que ha venido trabajando. Fue uno de los primeros que me apoyó cuando el calentón de Herrera salió. El primero, ¿eh? Yo tengo tres talentos en Herrera que me apoyaron de que yo saliera. Claro, a veces no me mosquillamos, pero eso nunca se olvida. Así que, si vamos, con un fuerte aplauso. ¡La flauta allí! Tú sabes, líder, aquí activo. Ey, tengan ojo, lo apoyé cuando empezó, y ahora ten pendiente lo que dice allá atrás. Nueva temporada, soy el primero también. Así que tienen que coger los puertos. ¡Ey, ey, ey! ¿Tú viste caliente y qué? Ah, pero no era un programa caliente, oye. Sí, pero no era así, pero no era así, no metía la vaina así. No, otra vez, todo lo que se haga. Másate, ¿qué es lo que ponga en la cama del chacho? Que él estaba expresándose. Este es más, este es más. Dios mío. ¡Flauta allí! ¿Qué es lo que es flauta? Tú sabes, activo. Trabajando todo el tiempo con la bendición de Dios, hermano. Ya, te vemos últimamente. Te hemos visto. Tú sabes que yo siempre, si digo algo, a veces hay gente que lo entiende mal. Una crítica constructiva a lo que son los proyectos urbanos. Y te vimos un tiempo que estaba bregando con Casi Blanco y vaina. Y yo te digo, ponte para el proyecto, ponte para el proyecto. No, que Casi Blanco lo voy a pegar, después me voy a pegar yo. Y vaina. Pero, gracias a Dios que Dios escuchó mis oraciones. Y te veo haciendo música. Claro. ¿Quién fue? ¿Quién está metiendo la mano? ¿Quién está grabando? ¿Qué es lo que da la luz? Oh, pero eso no hay que decirlo. Es para la escuelita de los códigos récords. Pero eso se nota y de todo, niño. Eso es solo dinero. El público no sabe eso. El faraón es el que sabe de la flauta. Bocking, la flauta. Todo lo que tenga que ver con la flauta. Frena la escuelita de los códigos. Faraón. Cualquier featuring de todo. Pero tú sabes que el faraón es un tipo empresario que tiene muchos proyectos. ¿Qué muera tú le diste al faraón para que el faraón te incluyera en esos compromisos también que tiene? ¿Estás bajando una moñita mensual? ¿Quincenal o treinta? ¿Cómo la vaina? ¿Cómo que tú? ¿Pasa el juego? Lo que pasa es que usted tiene que aprender a ganarse la gente, mi líder. Cuando usted se gana la gente, ya usted no necesita dinero ni nada de eso. La gente y que te vean puerto. Él no me había puesto los ojos arriba. Él mismo lo sabe porque yo lo que parecía era un muchacho. Yo era un muchacho todavía. Ahora tengo más madurez. Estoy y tengo la cabeza de un hombre. Claro. Estoy y pensando con la vaina que son. Ya yo no puedo estar muchachado. Por eso que, dime, tú me montas en una pilita por ahí y no le hago caso. ¿Por qué no estoy muchachado? ¿Quién te monta pila? ¿Quién te monta pila? Yo no sé. ¿Por qué yo no lo pendiente? Claro. Habla cara. Aquí todo el mundo me monta pila a mí. Yo soy el centro de atención de los nuevos talentos de Herrera, de los muchachos que van subiendo ahora. No hay uno que no haya pasado por las aguas mías. Ok, tú sabes que a ti mismo te la aprendí. ¿Por qué? Porque tú me estás echando un gallito. Paz, paz. Paz, paz, mi amor. Vamos a hacer temas más ahorita. Espérate. Espérate. Farah, ¿qué es lo que tuviste en la flauta que te decidiste ya a invertir tu tiempo y a invertir un presupuesto a la flauta? Estábamos dándole tiempo a que madurara un poco porque era un muchacho y todavía no entendía el negocio de la música. Hay muchas cosas que uno tiene que limitarse. Sí. Porque lamentablemente cuando tú te vuelves una figura ya tú no puedes estar en toda la esquina. Tu cabeza tiene un precio. Tu persona tiene un precio. Y si la gente te ve en la esquina ya no es lo mismo, no es el mismo ángel. Nadie te compra, nadie quiere... Tú me entiendes porque están viendo algo que lo están viendo gratis, lo están viendo en una esquina. Entonces, yo lo vi que él se recogió un poco, veo que tiene un mejor comportamiento. Digo, coño, es el momento de meterle la mano al chamaquito, ¿verdad? Sí. Tú me entiendes. Yo creo que el tiempo de Dios perfecto siempre menciono a Dios en todo porque las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y yo siempre tenía el ojo puesto en él. Había gente que lo estaban trabajando, pero en sí yo le estaba dando tiempo. Porque un proyecto lleva responsabilidad. Sí. Y si una gente no va a ser responsable con un proyecto, es mejor no perder el tiempo. No, no, claro, claro. Farah, sabemos ya el tiempo que tiene en el género urbano. Todo el mundo te conoce en Herrera, también fuera de Herrera también te conoce. ¿Qué se siente, Farah, a ver este movimiento que ha cambiado, que no es el mismo de antes? Estos muchachos nuevos que se han metido rápido a la música, que han hecho dinero también rápido. Tú sabes que antes para tú ser un par de pesos tenés que salir con una cosa de CD y a vender CD, porque no sabes el tiempo, la memoria, que era un poco difícil la pegada. Ahora tú como productor, que siempre ha sido productor, también tenía tu proyecto artístico también. ¿Qué tú nos puedes decir con estas nuevas novedades en el género urbano? Me siento contento y también a veces me siento triste porque los muchachos hoy en día tienen todo fácil, ¿me entiendes? Entonces no lo están aprovechando. Usted le da la oportunidad de abrirle esta puerta y quizá ellos no entiendan el gran favor que usted le está haciendo. Porque todo es un aporte. Un grano de arena, una casa complementa por muchos granos de arena. Si usted le empecé a quitar grano, usted se va a quedar con media casa. ¿Entiendes? Entonces me siento triste por esa parte, pero me siento contento porque digitalmente logramos algo del 2013 para acá, que fue cuando empezaron las plataformas digitales. Y gracias a papá Dios a ese avance, hoy en día ellos pueden tener lucro del trabajo que están haciendo, que es lo que nosotros buscamos. Que los artistas se preparen, que se organicen, porque mientras más preparados están, los productores más rápidos le van a abrir la puerta de los estudios porque de eso se trata. Acuérdense que esto es un negocio, esto es una industria. Aquí, tarde o temprano, tú quieres ser millonario, todo el mundo quiere ser rico por la música. Pero el dinero no cae del cielo, hay que trabajarlo. Entonces el artista usted le da una oportunidad de firmarlo y si se queda acostado en su casa, estamos perdiendo el tiempo también. Esto se trata de José O. Esto es 10% música, 90% diligencia. Así que yo lo veo. Entonces me siento bien, me siento bien en esa parte. Y por la otra parte que le dije también, yo siento que las cosas pueden cambiar porque uno trata de llevar el mensaje todos los días y que la gente no piense que se va a pegar y que para quedar se acostado en su casa porque el que está pegado no duerme. Aquí es lo que hay que trabajar y todos los días salir a josear para que las cosas sucedan. No, no, está bien. Tú sabes que estamos aquí, que también tú puedes incluir en la entrevista de la flauta también cualquier pregunta. Claro, no, no, no. Para uno, o sea, de pero, de uno artista, una vaina, ¿a quién fue que tú dijiste? A la artista mía, yo tengo mucha artista. Tú ves, esto sí te interesa. Porque tú eres artista mío también. ¿Ves? En que tú sabes, fuera a dos mil vainas, pero tú eres artista mía también. No, yo se lo digo a él. Y aquí en el bien urbano, la mitad de todos los jóvenes que están ahí todos son míos porque a todos yo los apoyo. Claro. No tengo diferencias en apoyar a la gente. Está bien, mira, había, había una quiquiña, había una quiquiña, había una cosa, una vaina de muchachos, que tú sabes que hasta ti mismo te la aprendí, que fuiste tú mismo que trajiste esa quiquiña. No, esto es para la gente que no sabe. ¿Qué mujeres, niños? Es que esto se trata de que, no es que me di talento, manito, haga su diligencia, como todo el mundo la está haciendo. Que aquí hay pila de gente que no tiene talento y están sonando más que cualquiera. ¿Pero por qué? Porque están haciendo su diligencia, manito. Entonces, no estoy en tiradera ni nada de eso, estoy haciendo mi diligencia. Estoy calmado, tranquilo, chilling. Ya yo demostré mi talento hace un par de días atrás, de lo que yo doy para lo que yo doy. Entonces, el que quiera pasar esa línea de ahí para allá, ya sabe que lo que tiene que, o ya, o ya, o ya. A su cuarto, a su cuarto. Claro. Mira, Flata, tú has hecho varias colaboraciones con algunos urbanos de género urbano. La colaboración que tú has hecho, ¿cuál que te ha dado más vibra? Que tú dices, coño, esta es la mejor. No, digas que es todito, no, no. La que tú sientes la mejor vibra de la colaboración que tú has hecho estos últimos dos meses, ¿verdad? ¿Cuál te ha dado más vibra en la colaboración con los talentos que tú has grabado ahora en Herrera? Esto se trata, ¿qué te digo? ¿Del que me ha dado más vibra? Más vibra. Más vibra. Wow. Hay dos, son dos ellos. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Está bien. El compadre mío, Kevin H., que él mismo está claro, que él y yo en el estudio somos un solo. Pensamos como uno y eso es. Es cosa que tú ves a otra gente. No, yo iba a decir otra gente, Ronnie G.T.A., que está trabajando muy duro, prendido, que me da pila de vibra, que yo me siento como que si yo estoy, ¿qué te digo? Chileando. ¿El dato nuevo no te da vibra? ¿Quién? ¿El dato nuevo no te da vibra? ¿El dato nuevo? Claro, pero que no son las mismas vibras ya cuando uno lleva... ¿Cómo que se llama? Angel Brooklyn. ¿Tú no da vibra a flauta? Tengo un tema con Angel Brooklyn que va a salir durísimo, de verdad. Angel Brooklyn está todo. Angel Brooklyn está todo. Me va a meter al medio, Angel. Tú estás todo, tú eres mi hermanito. Él me dijo de lo que me da más vibra. Yo te estoy diciendo porque tú sabes que tú y yo... Tú no da vibra, lo dijo. Es que... Kevin H., y Ronnie, tú no estás ahí, me jodiste. ¿Quién? No, tú estás ahí, hermanito, tú eres mío, de verdad, al cien. Te quiero bendición para tu carrera, estás trabajando mucho también, al cien, igual que yo. No es que tú no me da vibra, sino que tú sabes que cuando tú y yo estamos escribiendo, uno sale por un lado, yo salgo por otro y ya. Pero no es lo mismo con Kevin y yo, con cualquiera, que nos sentamos a escribir la vaina y mimos. Y ya eso es lo que salga, que Dios bendiga a cada quien, hermanito. Los problemas del género nunca van a parar, mira, nunca paran. Para, para, ¿no? Un día en mi casa los otros días, así, con una jevita, y estoy, mira, pa, 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 pa. Y llevo un tigre y me llevo un cuadro de que mi hijo muy bien pintado y de todo, y dije, mire, Fara, es un regalo para usted. Y yo, muy emocionado con mi cuadro, y cuando vengo a mi cuadro, dos días después llega la factura. Por eso que yo digo que los problemas nunca paran. Claro, porque hoy, señores, lo da, o lo que... Yo cuando la gente que está dando, que está vana, hago un favor, dependiendo de quien sea también, ¿me entiendes? Porque uno se mueve en el ámbito, y la gente te habla bonito, pero ya uno tiene el chip, porque ya uno ha pasado por eso, en un pariguayo. Todo el mundo tiene problemas. Entonces, la factura, esos son chipeitos que pasan musicalmente, y vaina, ustedes saben. Siempre es positivo, porque el hombre lo que está trabajando, él tiene varias colaboraciones buenas, en verdad, que me gustaría que la gente... Pero, ¿cuál es tu aprueba que tú le quieras grabar? ¿Cuál es que tú apruebas, Fara? ¿Cuál es que tú dices cuando vengas a los tigres allá? Que tú dices, esa... Dale para allá. Bueno. Dime. No, nosotros ahora mismo... ¿Cuándo tú has hecho ahora mismo? ¿Cuándo tú le has hecho ahora mismo, La Flá? Nosotros hemos trabajado en todas, pero le estamos aprobando algunas, porque, ¿cómo le digo? Hay que esperar el tiempo. Hay músicas que no están en el tiempo todavía pasando, y nosotros somos gente que trabajamos con vibra y con la reacción. Si sacamos algo adelante y la gente nos reaccionó, nosotros vamos a trabajar con lo que la gente nos reaccione. Yo lo único que le puedo decir a los artistas con los que estamos colaborando es que no se desesperen, porque realmente vamos con todo para afuera, ¿me entiendes? Y esto es algo que es un aporte para el movimiento de Herrera, es un artista más, una pesa más en la mesa. Y yo creo que esto nos va a sumar, porque cada vez que nosotros... Deberíamos de ser más, el movimiento debería de crecer semanal más. Lo que pasa es que a veces las cosas se desconectan, hay muchos artistas que están en desorden, muchos están en delincuencia, muchos están en calle, muchos están en otra vaina, se desenfocan, pero no es que la diligencia no llegue. Y muchos están en vitrina. También. No, porque la película no se acaba. Película. No, no se acaba. Claro, de los temas que tú has grabado, de los temas nuevos, ¿cuántos temas tú has grabado? Ya escuchamos, señores, grabaste con Épico. Tú no mencionaste antes. Épico, no le diste vibra. No, Épico, Épico tanto. No le dio vibra, no te dio vibra. Mencionó a más dos gentes, ya tú sabes. No, yo tanto, yo tanto. No, pero que el líder me quiere meter al medio, él me dijo, menciona uno. Y le dije, no, hay varios, y después le mencioné dos para que vean qué es lo que es. Si tú le dices a mí, es el que menciona cuál es tu jefe que tú tienes, yo no, yo tengo tres jefes. No, no, tú dijiste un solo que puedes mencionar. Y yo te digo, no, yo tengo tres jefes. Claro. Claro. Tú es lo que me estás preguntando a mí, es lo que tú quieres que yo diga. Tú te metiste al medio. Tú no puedes llevar tu terreno. Claro. Está bien, pero que yo no ando en coliciación con nadie, hermanito, si me dio vibra fulano, me dio vibra fulano, porque es que yo no te puedo decir una cosa por otra, porque esto es lo que es entonces. Dale. De los temas que has sacado nuevos, ¿cuáles son? Quémalo. Quémalo. ¿Estás quemando qué? Cuidado, señor. No, yo no estoy quemando a nadie. Ojo, con ese tema quema, lo que veo es mucha gente que me están preguntando la última parte. Eso no es para nadie. Yo lo que estoy es rimando, tratando de hacer la cosa bien. ¿Cómo dice la última parte? ¿Eh? No, tranquilo. Entonces. Que me hice un delincuente sin cruzar por la favela. O sea, hay muchas favelas. No es solamente de que por la favela, de que que este y que los otros. La favela es Brasil. Ajá. Yo la aprendí sin cruzar por favela, niño. Y no que yo sea un delincuente, pero yo me sé mover las aguas donde están los leones y el fuego. ¿Ustedes me entienden? Entonces, que me hice un delincuente sin cruzar por la favela. Chucky, de verdad. Punto, 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 punto. Y Fara, y Fara, y Fara, ¿qué tú quieres decir? ¿Y Fara? Eh, no, Fara, no, Fara. No, no, que tú dices que lo mencionan ahí, hija. Ah, Chucky, de verdad. Si no pregunta la Fara, que me hice un delincuente sin cruzar por la favela. Es más, te lo voy a ver de atrás. En el buzzer que yo tengo, ruling pego hasta la placa. Las mujeres tan modernas están viniendo sin la tapa. Me gusta la flaca, la pongo a bailar bachata cuando le meto el calcón en una posición exacta. Estoy dando la para, lo problema, doy la cara. Lo que tengo abajo es el buzzer, eso sí que no se embala. Chucky, de verdad. Si no pregunta la Fara, que me hice un delincuente sin cruzar por la favela. Ese de la nueva, pa' que esté claro. Eh, ya pues, ala. Qué malo, búscalo en YouTube con todo el mundo. Con mi hermanito Ronnie, GTA, que está aprendido. Y los tigres y pop, saco de chucada. Y el protagonismo digitales también. Que lo que, la flauta Yeezy, en todos los lados. La flauta Yeezy, ellos saben, en todos los lados, flauta Yeezy. La ecuelita de los códigos en todos los lados. Que fue, Faraón en todos los lados, oficial. No hay que hablar. ¿Cuál más, cuál más de los temas? ¿De los temas? Dime tú, por ahí, anda colombiana también. Que es un tema que me gusta pila. Subo pila de notas con ese tema. Porque es un tema como bailar o que no. O sea, los temas que estamos haciendo no es pa' que tú lo escuches y cabecés. Es pa' que tú lo bailes y hagas de todo y te quieras partir y hacer el PQ de esos niños. ¿Cuál es más, cuál es más? Pa' terminar con los temas ahí, pa' entrar. Viene uno con el Coca también, pa' que enrole con el Coca, que es un nuevo talento que está trabajando. ¿Puedo venir qué pasó? El Coca. Está trabajando. El coca, viene uno con el Coca, con épico y el Ato, Kevin H, también, Angel Brooklyn. Tenemos temas con todos los carajitos de Herrera que están subiendo, que tienen la misma hambre que yo. Y vamos a ser así. ¿Y cuándo tú vas a hacer uno con el ESL? Con el ESL HR. Oh, desde que el jefe de él. Porque es que yo estoy haciendo temas. Atención, nuevo talento. Estoy haciendo los temas, ¿verdad? Le hago el tema y le hacemos el video de una vez. Un ejemplo. Y grabamos el tema hoy y el sábado tenemos que estar haciéndole videos. Entonces, todo es con hojas. Desde que ustedes digan mitad y mitad y lo hacemos todo. Pero escúchame que te interrumpa, en verdad. Yo le traía la propuesta al líder hoy para montarlo en unos proyectos que estábamos construyendo anoche. No, está bien, está bien. Porque queremos montar un par de talentos. Eso está bien. Y veníamos pensando en usted, en hacerle la propuesta. No, Nítio, fuego, fuego. Independientemente de fuego, te va a montar fuego, pero estamos trabajando. No, está bien. Porque esa es la inteligencia. Sí, eso es. ¿Por qué tú estás dejando el matón? El matón. Es que el matón es un artista muy duro, ¿verdad? Muy duro, pero es como de mi equipo de trabajo. El matón es una ficha que cuando salga esa ficha, él viene prendido. Es como Braulio y la 70, como Braulio Fogón en su tiempo de allá atrás, pero con cotorra. ¿Qué talento el matón? Tú sabes muy bien, el matón HR, no hay que hablar. Yo no quiero decirte que sin chas y nada, que uno de los que yo apoyé, aparte, fue al matón cuando comenzó a tirar sus versos. Atención, atención matón. Matón. Vamos a involucrar a fara, matón. Atención, matón. Dale, dale, dale. La más, ¿tú sabes qué? Oye, atención, ya vamos a grabar eso. Lo que hay que ir no es para la Villa, un fin de semana, ruling de verdad. Villa Campos, que la pueden alquilar en todos lados también, decidió a la maldad. Flauta, tú te has enterado de alguna, de alguna, tú sabes, algunos chismes que hay en las redes sociales, de algunos urbanos. En el caso de la urbana Yailin, ¿qué opinión tú nos puedes dar de la galleta que ella le tiró a una fanática que estaba detrás de ella? Atención, Yailin, tú lo que necesito es un hombre como yo, para que deje esa loquera que tú tienes en la calle. Mire a estos flacos, alto, ya tú sabes, más lejos que un allí de los del campo. Entonces, no te roncando mucho, que a veces el dinero no es la felicidad, en el hueso que te gusta. Ven para donde tú flacos y ya, niña, déjate de esa película en la calle, que te va a bajar para herrer ahí. Dale, prenda. Paraón. Hay que ver, hay que ver, líder, hay que ver, hay que ver qué fue lo que pasó ahí, porque cuando viene a ver a la tipa, le eche un vaso de agua, ¿quién sabe? No, le dijo, cuero, ¿y a ti? Y se quilla, porque la verdad, la verdad, la verdad. Es por dios de ver, un momento. Y se va, sí, se derrumbaba. Usted sabe que esas mujeres, no, es que yo duchara mucho, las mujeres andan con la gasolina arriba y ya prenden de una vez. Cuantos chacletazos que le tiró para atrás. Sí, de una vez, fue estacio una vez. O sea, era, entonces, 37, ¿qué es lo que pasa con 37? Fui por ahí, que lo acababan de sacar de la cárcel, en verdad, en verdad, me siento contento, porque yo entiendo que es un artista. Bueno, además no está sonando mucho, no te preocupes. Bueno, es que tiene su público, tiene su público. Yo creo que los tigres, en verdad, no deberían de llegar ahí, ni nada de eso, pero... Está buscando sonido, para. Bueno, no, líder, para mí él no está buscando sonido, porque es que en verdad, él está muy pegado. Él está muy pegado. Es más... Perdón que te interrumpa. Ahora, yo quiero que tú me saques uno de la época de él, de la época de él, que haya pegado más... Y él cambió, él se pegó, fue con Dembo, si no me equivoco. Cambió la hoja para atrás, él es el rey de los sufrimientos. Por más que tú quieras, ese corazón negro ya le pertenece a él, eso no caca. Está bien, está bien, pero yo entiendo que en verdad, yo entiendo que no hay que caer preso. No, no, no. Señores, no lo cojan de moda. Hay muchos tipos de controversia por ahí. Claro. No hay que caer preso. No, y más tú sabes que, tú sabes que Rochi pasó una situación con una menor, y tú fuiste parte de los amigos de él. Claro, no, porque... Y tú sabes todo, el pelotero, el pelotero también, que se metió con una menor, y se ve todos los días en la noticia, porque es que le dé gracia a Dios, que esa familia llegó a un acuerdo con él. Pero si el ministerio, si él estuviera pegado, 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 y el ministerio con ese caso, no lo sueltan. No, no lo sueltan, porque tú sabes que eso... No lo sueltan. Eso ya no depende de ellos, de la familia ni de nada. No, ya, es que el ministerio es así. Porque cuando Rochi con la menor estaba negociando, y el ministerio se puso, y cogió su par de meses preso, ¿no, che? En verdad, Dios lo ama mucho, los muchachos míos, que se ponen bien. Entonces, tienen que chequearse bien. Ahora, ahora yo estoy asustado, porque eso es todo el que está saliendo de por ahí, que está haciendo eso. Yo soy el único artista de la escuelita que va a estar así. Esta semana he caído como 15 veces, pero eso es por redar. Para el movimiento de Herrera, ¿qué es lo que le hace falta? Para que el movimiento se una, se trabaje en conjunto, que se amen, que se colaboren, ¿qué es lo que le falta? Es que hay mucha vaina. Yo te voy a decir que es lo que falta. Hay un mal, que fue que cuando Jesús creó la adema, la creó en Herrera. De que llegó primero Herrera. De que llegó primero Herrera, tú sabes. Entonces, eso es algo que está en el ADN de la gente de Herrera. Como esa demagogia, tú me entiendes, te ayudo, pero con demagogia, no importa. Entonces, tú tigueras, hasta que no hagan la vaina de corazón, el movimiento no va a avanzar. Porque verdaderamente, a nosotros, los que estamos pro-movimiento, nos conviene que el movimiento esté prendido, porque mientras más prendido está, más comemos. Está apagado el movimiento, el no comemos. Claro, porque están en Demi, está todo el mundo divorciado por allá. Fulano está por allá en su esquina, fulano está en su esquina, y no quieren ninguno colaborar. Como que se van a robar la fama. La fama no es de nadie. Mira, Cali 8 por un lado. Dilo May por otro lado. Diego Freco por otro lado. Todo el mundo por su lado. Kevin E por otro lado. Que ellos son, ellos se compiten entre lugares, porque yo he escuchado. Ay, yo te he aprendido que es fulano, yo te he aprendido que es perecerco, esto no tiene... Entonces, son artistas, son artistas. Y acuérdate que tuvimos un tiempo que la gente miraba para acá a Herrera, que estaba prendido. No, no, porque Herrera es una base del movimiento. Sí, estaba prendido. Mira qué sucede, es que la diferencia del movimiento de aquel lado a este. Porque este movimiento creció. Antes el movimiento grande estaba de aquel lado. Hasta Villamaría está dividido ya. Vaina, vainación oriental. Ellos están divididos, pero al final el negocio los junta. A nosotros no nos está juntando nada. ¿Tú entiendes? Yo te llamo para un video mío para que colaboremos y ya tú lo que te me ven al titaje es una vaina. No, hombre, es que te pague los viáticos, la vaina y 60 que te piden. A ver, dame 60, Calentón, yo cojo. 60, pero no le pagan al productor ni 2.000 pesos, ni llevan unos viáticos, ni una botellita de agua, ni nada. ¿Y quién es ese? Tú, saco de artista de esos que andan 200.000 y 300.000. Pero eso, córtalo ahí. Señores, yo quiero que ustedes entiendan. No, no, porque esto es la verdad, esto tiene que salir. Si ustedes van a un estudio, ustedes, artista nuevo, ¿me entiendes? No, estamos con los bienes. Y los productores le están ayudando. No me cambie el tema, no me cambie el tema, estamos con los bienes. Tú sabes que en verdad, este movimiento tiene muchas precariedades, nosotros hacemos muchos aportes de corazón, no estamos esperando nada de nadie, pero, tú me entiendes, si usted ve que se le está haciendo un aporte, también trate de poner de su parte, porque es que el proyecto no es del productor, el proyecto es del artista. Claro, del artista. Tú entiendes, entonces, eso es lo único que yo digo, el artista, mientras más viejos se van poniendo, ya tienen dos meses en el negocio, ya ellos hay que buscarle hasta el agua. Claro. Pero antes, pero no, realmente, la experiencia que tú tienes, que tienes uno en estos ámbitos, lo mejor es dejar pasar bueno. Exacto, pero mira, el movimiento de Herrera no tiene todo de que tan malo. Volviendo al tema, porque realmente hay mucha gente que también está trabajando, voy a incluir ahí a Jordan, voy a incluir ahí, te voy a incluir a ti mismo, a Bichulo, el mismo Yeo que vive haciéndole aporte a los nuevos talentos. Este muchacho también es Chamaquito, como se llama, de la cámara, lo conoce, el morenito que puso una cabina ahora, Montero TV. Montero TV, sí, ellos hay muchos que están haciendo su trabajo, tú sabes, pero son los que no se han desenfocado, los que tienen más visión, pero la gente que ellos están ayudando tal vez no tengan la misma visión que ellos tienen y por eso el barco se les atrase un poco más. Tú sabes por qué ellos están cayendo en Chisma, porque es que se están dejando llevar de los que están pegados, más atrás de los que vienen subiendo, hay nuevos talentos, oye, comiencen a subir sus nuevos talentos también, que no da malo a los altitos, los altitos ustedes los suben sin pagar ninguno. Hay nuevos talentos, que dame ese break, que los suba fulano, Montero, quien sea que los suba y nadie sabe si es por ahí que se vaya y María está fregando. Nadie quiere soltar, nadie quiere soltar. Mira de dónde salió Bellaco Rá, de Capricornio, y mira dónde fue el muchacho, le dien una ayuda, fue, y duro. ¿Fue Capricornio que lo sacó? No, 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 fue Lápiz Consciente que lo sacó. Lápiz, pero fue que le puse en los ojos después, después que vio la entrevista. Lo que pasa es que ya, ejemplo, Bellaco, ¿no, verdad? Bellaco ya era conocido. Recuerda que en ese tiempo las redes usan como se están usando ahora. Exacto. No había ese vicio de redes. Y al llegar la pandemia... La información viaja rápido. Es que la gente comienza a hacer música, a hacer bailar. ¿Tú saliste de la pandemia a cantar? No, yo estoy cantando hace más tiempo. Sí, él salió en la pandemia, pero de ahí para atrás no cuentan. De ahí para atrás no cuentan. ¿Tú saliste de la pandemia? Y muchos muchachos de que no cantaban salieron después de la pandemia. Porque ya las redes, tú hasta dos años, que no podías salir un lado, porque ya tú tienes que mantenerse en Instagram. Los shows, las bandas, y de ahí la gente se fue prendiendo los temas, las bandas, la gente. Entonces, esos fueron pegando, todos tus muchachos nuevos fueron pegando en la música urbana. Sí, pero... Y yo le informo a los muchachos que no salgan todavía, que la policía anda arriesgada por ahí. Para que no vayan ni que hacen en el destacamento. No te voy a apagar el teléfono. Llave. El 31. A mí me llave para que no vayan. Rata, pero tú no mencionaste a un artista. ¿Cuál es ese? El que te dio un consejo. Ay... Se le olvidan a tu muchacho, se le olvidan. ¿Qué es lo que? ¿Tú no tienes una colaboración con él? Con él, con él, con el FICAL. Con el FICAL. Atención, Albert Laleigh. No, nosotros nos pegábamos los otros días y me dijo, vamos a grabar por la vaina. Pero, que Albert es un artista de ahí a ahí. Si estamos ahí, se va a hacer. Si no estamos de ahí, I'm sorry. Eso es, cuando él tenga la nota en mí, grabamos. Cuando yo tenga la nota en él, grabamos. Él tiene un estudio en su casa y él me pide el número de mucha gente. Kevin H., Henry Fred, volando y tal. No, porque... No, porque... Te veo en los videos y te veo en todos los lados. Es que él tiene mi número, por eso él no te lo pide. Bueno, el FICAL, señor, el FICAL, creo que el 2025, FICAL, te digo de corazón, que te llena de hoyo conmigo, que tú... Te llena de hoyo conmigo y la vaina. Pero, yo creo que el 2025 tiene que pegarte, FICAL. Y si no, se pega. Bueno... En el 2026. Firma un par de talentos esos que tú tienes, de tu corillo. No, el FICAL está bien, el FICAL está bien. Sigue trabajando, sigue trabajando, no de maje. Tú tienes un buen equipo y tienes gente que aportan a ti, a Interjoker. Hasta 2030. Lo último que no se pierde la fe. Él está generando y le va mal. Está generando, está generando. Y le va mal. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Te guarda 500 si te lo coges. 500. 500 si te lo coges. No, pero me dijo... Oye, me mandó la nota de boda de noche, que yo no estoy en nada. Qué suerte es eso, hola. Y yo, bueno, por lo menos yo tengo 3 años, tú tienes 10 años cantando. Y no lo has soltado tú. Entonces, ¿por qué yo tengo que soltarlo? Sí, y el líder tiene 4 cámaras, Quintalá. Espérate, que yo tengo que hacer una nota de boda. Y dos pantallotas. ¿Dónde que estás? ¿Dónde que estás? ¿Eh? Oh, no me pira, Palo de la Ley. Algo de la Ley, tu trabajo está bien. Bendiciones, no me pira para ti. Míralo ahí, señor. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Calentón, quítate, quítate, calentón. Oye, a ver, yo le dije, oye que yo le dije. Estás retirado, que tienes ya 20 años. Oye, no estoy llorando, que tengo 3 años. Oye, yo me pegué, calentón. Oye, ahora vamos a hacer una llamada del fiscal. Vamos a ver. Oye, yo, ajá. Yo te estoy diciendo. No la vas a coger. ¿Tú le escribiste? No, yo no le he escrito ni nada, en verdad. Pero que él tiene esa maña de no coger celular. No, pues si él no lo coge, ¿por qué no tiene señas? Ah, por eso que él y yo no hemos hecho un par de colaboraciones heavy, porque lo he llamado en calcio y después me tira a las 10 horas. Oye, si él no lo coge, yo te digo. Eh, cuidado, se lo está viendo ahí el número. No, no, yo le dije, no tiene internet. Acá yo sé. Déjame llamar a la normal. Déjame llamar a la normal, tranquilo. Yo quiero ver esta película. Date un verso ahí. Un verso. Ay, está apagado. Está apagado, está apagado, está apagado. Soltamos al fiscal, señores. Al ver la ley. Tú estás frío. Tú estás frío, la ley está frío, está frío. Sigue trabajando, me gusta que estás trabajando. Májalo, 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 májalo. Ay, majando caquillo. Eso es lo que viene con el loco mío, eh. Atención. Mundo entero. Majando caquillo. No me arrugue la cara que es lo que da de lluvia, bala. Los menores que andan duros y que la corren sin manadas, once, once. Y lo que damos es para. Yo también tengo lo mío. Y valor para dispararla. Ya no estamos en que la choque. Yo le doy con mis martillos. Yo le doy con mis martillos. Y chopile, malocorri. A los monos me le guillo. Los noto nervioso. Están metiendo maquetillos. Quitando celulares para poder hacer sus cerquillos. y májalo, 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 májalo. Señor, un aplauso, en vivo, el Fiscal. Fiscal, está en vivo aquí, estábamos criticando, te digo, yo te estaba criticando. Sí. No, no, eso es, en vivo. Sí, entonces, tú está en vivo, ¿qué tú no puedes decir de la flauta allí? La flauta, no, la flauta es mío, por favor, no es eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no ha grabado? Como que no, si yo la flauta tenemos un par de vainas grabado, no, y qué bueno. ¿Y por la falta me dicen que tú no estás grabando con él, Iván? ¿Qué es lo que pasa? Diablo, el filé. Es que él no va a dar con esa. Mira, tengo aquí también a Faraón, ¿qué es lo que? Oh, Faraón, va, que es la familia, el Faraón de la familia. ¿No le debo una deudita por ahí a Faraón? No, no, Albert, está frío. ¿Está frío, algo? Sí, 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 está frío, está frío. Está frío, está querido, está querido, tiene mucho respeto, en verdad, está querido. Flauta, ¿cómo tú ves? ¿Qué flauta? Fiscal, ¿cómo tú ves el movimiento de Herrera? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién que estamos pegados en Herrera ahora mismo? Ay, pa, que estamos pegados en el jefe. ¿Qué tal? Para que tú veas. Yo la tengo prendida también. Ah, pues yo no la tengo prendida. No, 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 está todo, está todo, estamos aquí, una grevita, la flauta, el Faraón, estamos aquí en el C, cada jueves, vamos hasta aquí en activo, así que ya usted sabe, usted va a la casa con ustedes, sin pagarte, pero no te voy a pagar, va a venir para acá. No, tú eres de los míos. No, porque tú me cojas para los eventos, no ponerte cada uno en vivo. No, tiene que pagarme los eventos. No, va a ser los eventos. Pues ya tú sabes, mete mano ahí. Señora, ahí está el fiscal, señor, no, el fiscal nos coja, el fiscal nos coja, señores. Eh, nada, estamos aquí, Faraón, ¿qué es lo que? Positivo al éxito, tú sabes, eh, lo menor es que se ponga la pila, porque la vaina va a apretar ahora, y viene diciembre por ahí. En diciembre, ahí. Tú me entiendes, y yo quiero también que ustedes no le dejen todo a su manejo, pongan de su parte, hagan su diligencia. Y lo importante es la diligencia en estos tipos de proyectos, Faraón, que uno está dando la mano. Yo personalmente, si voy a ayudar a un agente de hora para adelante, yo voy a hacer un contrato. Es bien importante. De un 50%. Yo te puedo poner el tema y la mitad del video. Es bien importante, porque ustedes, tú me entiendes, y está bueno que el líder se lo diga, porque es que en verdad ustedes salen medio... Y tú vas a tocar un 50%. Tú estás diciendo que sí, Faraón, oye lo que él va a hacer, espérate. Es que lo que él haga está bien. Sí, lo que él haga está bien, pero cuando usted está robando... Yo te voy a poner el productor para que tú grabes, y te voy a poner la mitad del video. Tú vas a poner solamente el video, tú no vas a pagar para el tema. Si él está invirtiendo, está bien. Lo malo es que ustedes, el que le invierte, lo dejan fuera. Ustedes tienen que darle el mérito al que se lo merece, hay que ser agradecidos. Oye, atención. Eso, 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 líder. Es un 50%, a mí no me importa. Yo lo que quiero es echar para adelante, ¿tú me entiendes? Sí. Pero eso de 50%, atención, luego talento, cójalo, qué bueno. Es una ayuda, pero no le firmen al líder más de un año, ¿oyeron? No, pero un año. Es por un año. No, talento no, cualquier talento, porque un 50%. Cualquier talento, porque yo creo que pasa... Si usted no va a invertir... Si yo voy a hacer un inversión, yo no puedo esperar que tú no estés haciendo... Tú no estés haciendo ni free time, no estés haciendo nada. Y como yo te voy a agarrar, te voy a invitar y yo no tengo que estar haciendo nada. Entiendo. Tú vas a aprender con los míos para después poder pagarte. Y si tú me invertís, tienes que tener una remonetización para atrás. Claro, no, exactamente. Que se vea que está trabajando y que se vea que por lo menos la gente lo conoce y la va en la red y tiene que estar prendido. No que yo voy a agarrar una gente que esté a pagar. Nadie quiere invertir. Para yo prenderlo yo y después soltarlo y se apague. No, y que lo coja otro y que se estuvo la teta. Exacto, exacto. Después del año que después lo prendí, se va con otra gente. Ya, y el otro que se... Tiene que estar trabajando y que se vea que está haciendo música. Tienen que ser gratos. Porque si tú estás trabajando y tú estás invirtiendo, entonces el líder me va a ayudar con el tema y la mitad del video. Atención, nuevos talentos. Para que no le convenga eso del líder, tenemos faraón, video y música. Sin contrato. 80%, 80%. No, no, no. 80%. No tiene que ganar un porciento. Tráiganos el dinero del video y el dinero de la música. Lo vamos a acomodar. Venga, llaman. Hay que dar porcientos como quieras. También. Aquí es la nueva temporada del galentón de la flauta. Para, donen un consejo a Herrera, a los talentos de Herrera. Los muñecos tanto hoy saben que este contenido sigan trabajando, vamos pa'lante. Señores, necesitamos este movimiento prendido. Necesitamos comer, que las actividades se aumenten, que la vuelta siga creciendo. Y bájale un poco su demagogia, que el bicocho es grande y todo el mundo puede comer. Y el otro jueves, voy a mandarle fuego a Jordan Phil. Ay, malo. Por Palomo. El mío está frío. El consejo. Mi consejo es para los nuevos talentos, que nunca pierdan la fe. Y el enfoque. No, porque es que es un consejo para ellos, para los nuevos. Está crecido, eh, líder. Quémalo. No, no, porque es para ellos. Yo soy nuevo. Para nosotros, nuevos talentos. Le vamos a dar un consejo. Es que usted no me puede venir a dar un consejo, homie, si usted no ha pasado por ahí, yo no se lo voy a coger. Pero, ¿qué pasa? Entonces, atención. Ya. Dejen su loquera y su muchachada. Vuelvanse un hombre. Pónganse para los que tienen que ponerse. Actívense los pantalones. Pónganle esfuerzo a los suyos. Pónganse para los suyos. Dejen de estar mamando por un featuring o lambiendo por ahí. ¿Quién está lambiendo por un featuring? ¿Quién está mamando por un featuring? No, mames, porque eso está bien, porque es su diligencia. Hagan lo que ustedes quieran. Atención allá. Todo el mundo frío. La flauta de Yeezy en todos lados. Un poco, mames. Ya, ya tú sabes, payas, señor director.